Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo al Europa Universalis 4, pero con una gran sorpresa. Como podéis ver, hoy es lunes, hoy no hay Crusader Kings 2 por una sencilla razón. Bueno, al ser el capítulo número 100, vamos a hacer un especial, un directo, que será el sábado, si todo va bien, aún tengo que confirmar la hora, pero podría ser entre las 6, las 7, incluso las 8, ya veríamos, depende, sería durante esas 3 horas. Y en cambio, hoy traemos una nueva novedad al canal, bastante, estoy muy muy contento, y es que si os fijáis, tengo el DLC del Rights of Man, la nueva expansión de Paradox, que va a salir, bueno, el de Europa Universalis 4 de Paradox, que va a salir, si no me equivoco, es el día 11, creo, si no me equivoco, mañana, pero algunos de nosotros hemos recibido el DLC, ya que, bueno, trabajamos con Paradox y tal, y nos han permitido probar unos cuantos días antes el DLC, que tengo que decir que me ha sorprendido la cantidad de cambios que hay, evidentemente no vamos a poder verlos todos por una sencilla razón, es que estoy aglopando ideas y me estoy mareando. Bueno, esto no es un primeras impresiones, nada por el estilo, esto va a ser una miniserie, que no sé si voy a continuar, cuánto voy a continuar, etc., por un tema legal, simplemente que hasta el día 11 no se pueden hacer ni primeras impresiones, ni análisis, ni tutoriales de este tipo, así que lo que sí que permiten son hacer series y streamings, por eso aquí te vamos a empezar una serie. ¿Y con qué vamos a enseñar? Perdón, ¿con qué la vamos a empezar? Vale, en primer lugar había pensado con Francia, ya que, bueno, ya se está empezando a convertir algo, un... un... no... un objetivo, no, un emblema del canal, perdón, ahora le voy a hacer un emblema más que nada por las guerras de las MPs, pero he decidido coger Inglaterra por una de las características que ha aparecido en el nuevo DLC y que podremos implementar. Como ya decía, ahora sí que volvemos al hilo principal, no voy a poder enseñar, poder enseñar todas las características, pero sí un poco por encima las más importantes, que yo creo que han cogido, esto es mi opinión personal, han cogido algunas características del Victoria 2, han cogido algunas características del Crusader Kings 2, las han juntado y las han implementado en este nuevo DLC, que puede ser uno de los que más cambios añada al juego en general, cambios buenos, cambios malos, esto, por desgracia, aún no lo podemos decidir, no lo podemos hacer un análisis crítico, así que lo que vamos a hacer es empezar una serie con Inglaterra, una miniserie, no sé cuánto va a durar, con normal, Iron Man, perfecto, más que nada voy a poder enseñaros un poco las características, y aquí está, vale, y diréis, ¿por qué Inglaterra? Bueno, ahora lo veréis, pero antes que nada, quiero enseñaros un... alguno de los cambios que han implementado, para empezar, si os fijáis, el escudo de armas de la casa, la casa que veis aquí, está brillando, es una de las nuevas mejoras de la interfaz, pero sobre todo, veis, justo debajo, una pequeña pestaña, que pone grandes potencias, oh, grandes potencias, esto no os suena a algo, a algo del Victoria 2, como podéis ver aquí, hay un ranking de las ocho potencias, esto antiguamente se podía mirar aquí, ¿no?, o en el libro de contabilidad, podéis ver, perdonad, qué escala ocupaba vuestro país, podemos ir aquí a país, esto es lo que normalmente lo veíamos, lo podemos ordenar por alfabéticamente, por estabilidad, por prestigio, pero esto nos da el top 8, o el número, las ocho potencias más importantes del, digamos, del mundo conocido, y qué ventajas, qué características tienen las ocho grandes potencias, bueno, antes que nada, las vamos a tener, como podéis ver, el interfaz de la corte ha cambiado, ahora es interfaz y gobierno, hay dos cosas muy distintas, luego hablaremos de esto, pero más que nada quiero irme aquí, y si, por ejemplo, podemos escoger Escocia, que es nuestra vecina y es su vez del rival, como podéis ver, tenemos las pestañas de aquí, y la última del todo, tenemos grandes potencias, que tenemos tomar y tenemos cuatro decisiones o cuatro opciones, una es tomar deuda externa, influenciar nación, intervenir en la guerra y romper alianza. Si tomamos la deuda externa, esto, podemos escoger un país X, por ejemplo, si Dinamarca se hubiera endeudado en sus guerras con Suecia y Noruega, nosotros podemos decir, chst, eh, y yo, trae pa' acá, yo te pago la deuda entera. Esto, sobre todo para las MPs, puede funcionar de forma bastante rimbombante, por ejemplo, que Venecia se haya endeutado peleando por la península itálica, o a lo mejor Austria endeuta para frenar al otomano, y que venga, por ejemplo, Francia y diga, no pasa nada Austria, tú y yo podemos ser amigos para defendernos del otomano, del turco, y que le pague la deuda externa, mejorando así un poco las relaciones entre los dos países. Otra opción es, si soy gran potencia o si eres gran potencia, podemos influir en nuestro, hacia nuestro punto de vista. No solamente tenemos lo de mejorar relaciones, sino aquí, como podéis ver, con gran potencia influiremos en el país menor de Escocia, hacia nuestra posición diplomática, alterando su opinión de nosotros 25 durante 10 años. Y además, o sea, esto sería parecido a usar un diplomático, pero es que además también recibirá un punto en la categoría de poder del monarca, recordad que el poder del monarca es esto de aquí, vamos a volver, el poder monarca en la que más débiles estén. Actualmente, en diplomacia de esta duración, su confidencia en nosotros cambia 5. Es nuestra, creo que, si quitan uno cada mes, o sea, en teoría es a lo que no tengo aún claro si es en la que son ellos débiles, o en la que nosotros somos débiles. Ya sabéis que las traducciones en la que más débiles estén. Doy por hecho de que es la más débil, digamos que la... Lo diré. Actualmente el foco, bueno, las puntos, el más débil, el poder, digamos que es el más débil, el poder diplomático. Ahora que no me salía. Vale. Habrá un coste único para nosotros, correspondiente a los ingresos, en la suma de actualidad de 51 para realizar maniobras políticas. Esto no acabo de entender del todo. Pero bueno, después tenemos intervenir en la guerra. Si ellos, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, Escocia estuviera en guerra con otro país, pues como gran potencia nosotros podemos decir, chst, eh, aquí intervenimos en la guerra. Normalmente cuando intervenes en la guerra es a favor del país al cual te ofreces. En este caso entraríamos a favor de Escocia. Y por último tenemos romper alianza, que esto, por ejemplo, no sé, vamos a mirar aquí, no tienes ninguna alianza tampoco, bueno, es que tampoco le hemos dado a iniciar, sí... A ver, si le damos un momento, vamos a intentar que se empiecen a liar los países. Vale, alianza militar, el problema es que estos son grandes potencias también. Navarra, vamos a intentar, vamos a investigar con Navarra, si podemos romper alianza, como podéis ver aquí, que rompa alianza con Francia. Exigiremos que Navarra rompa su alianza con Francia. Navarra anulará todos los acuerdos con Francia de Alianza. Si aceptan, disminuirá la opinión de ambos países sobre nosotros y Francia recibirá un casus belic contra nosotros. Esto también creará una tregua entre Navarra y nosotros. De lo contrario, perderemos 10 prestigio. ¿Qué quiere decir esto? Que Navarra puede decir que sí, en cuyo caso romperíamos una alianza con Navarra y esto nos permitiría, por ejemplo, atacarla sin estar bajo el ala protectora de Francia, pero a cambio Francia se mosquearía, Navarra evidentemente se mosquearía y Francia ganaría un casus belic, pero Navarra estaría libre de, digamos, de protectorado de Francia. Evidentemente Navarra puede decir que no. Y entonces esto no es que se declararía la guerra, sino que nosotros perderíamos 10 de prestigio, pero que, ojo, que no es broma tampoco. Y más o menos el tema de las grandes potencias así un poco por encima ya está. Vamos a seguir. Le vamos a dar a uno mientras. Tampoco no creo que pase nada importante. Vamos a ver un poco la pestaña de corte, que como podéis ver ha cambiado muchísimo. Ahora está aquí el rey, Henry de Lancaster, y esta es otra de las maravillas que quería enseñaros. Han dotado, digamos, de, como en el Crusader Kings 2, es que vuestro rey o vuestro personaje va adquiriendo algunas... Aliencia con Aragón, pues vamos a aceptarla. Algunos atributos para mejorar o empeorar el, digamos, al personaje. Como podemos ver, Henry de Lancaster, que es un inútil, tiene estéril, tiene trabajador y tiene personalidad... Eh, no, perdón, y esto es la persona adquirida. Como podéis ver, la personalidad, que son estos rasgos, se van adquiriendo. El personal adquirida, al cabo de tres años, creo que el siguiente... Leinster... Bueno, bueno, también vamos a apoyar a Leinster, va. Lo que no sea una persona, se va adquirida tras gobernar durante 25 años. No, esto tiene que ver. Al cabo de tres años. Bueno, al cabo de tres años, adquirimos otra habilidad. Al cabo de... No sé cuál es la siguiente. Adquirís otra. Y así sucesivamente. Como podéis ver, Henry VI tiene 23 años. Y aquí hay una pestaña que pone... No puedes abdicar si no tienes heredero. Esta pestaña quiere decir para abdicar. ¿Qué quiere decir? Que ahora en lugar de... Que esperar a que el rey se muera, si, por ejemplo, este rey... El problema es que en este caso no tenemos ningún heredero. Así que vamos a intentar buscar... Vale, vamos a buscar... Intentar buscar un matrimonio. Si podemos... Tres dinásticas matrimonio real no le caigo muy bien. En cambio con Aragón, pues sí. Pues vamos a buscarlo. Y volvemos aquí. Si tuviésemos un heredero mejor que Henry VI de Lancaster, podríamos... Bueno, ya empezamos con Francia. Podríamos abdicar el rey a favor del heredero Loque. Ahora mismo no podemos ver. Creo que perdemos... Eh... Estabilidad... Creo que no, es perdemos... Lo normal es perder legitimidad y prestigio. El heredero igualmente también tiene la pestaña que puede ser desterrado o... Vale, bueno. Vamos a matrimonio real también. Oh, mira. Que tenemos. Otra cosa que os quería enseñar ahora. Si tenéis un heredero que es un inútil, pues lo podéis, digamos, expulsar para que no caiga el vuestro imperio forjado miles de años y una larga tradición que a lo mejor ha caído en la endogamia. Pues poder expulsar al tonto del nabo y así tener otro. Como podréis saber, aquí hay una tercera pestaña. Un momento. Aquí tengo una nueva... Hay una nueva pestaña que es la reina. Reina, Roshin, Macmurdo, Kavana. Que es la que acabamos de tener con Leinster. Tiene sus propios atributos y también tiene una habilidad luchador valiente. Si no me equivoco, esto aún no tengo que mirarlo. No lo he podido mirar muy bien. Si el heredero aún, por ejemplo, si el rey la palmase y el heredero fuera menor de edad, creo que la reina toma el control de forma temporal, si no me equivoco. Aunque esto tengo que mirarlo aún porque no ha surgido de ocasión, la verdad. Esa está inminente. Guerra de las dos rosas. Bueno, pues que salgan todos. Vamos a ponernos a trabajar también un poco. Porque estamos aquí de jajaj, jis, jis. ¿What? Ah, no. Que han excomulgado a Francia. Sí, vale. Uh, tendríamos la opción de declarar la guerra. Pero el problema es que estamos tan cerca de la guerra de las rosas. Que habrá que ir con un poco de cuidado. Contamos con 25K. Aquí habrá temas que ponernos también. Bueno, recordad que esto es una serie. Nada extraño. 8, 10. Los podemos sacar aquí de 8, 9 y 10. Y una de Chevalier. Aquí. Es esta, ¿no? Las grandes... Sí, vale. Para así terminar juntando. Tengo que elegir algo del parlamento. Bueno, luego lo miramos. Nueva pestaña. Gobierno. Como podéis ver aquí. Tenemos una pestaña que es reforzar gobierno. Normalmente teníamos la opción de mejorar la estabilidad. Usando puntos administrativos. Para ganar prestigio a veces simplemente misiones o incluso atacar un país para hacerle, pues eso, ¿no? Superioridad. Más que nada para ganar un poco de prestigio. Vamos a también usar Francia afuera. Castilla es nuestra enemiga. Castilla caca también es nuestra, aunque no la tenemos de enemiga. Escocia caca. Y Castilla... Como no me he metido al rival, no la vamos a poner tampoco. Vamos a poner a Borgoña. Castilla queda muy lejos. De hecho, podríamos incluso mejorar relaciones con... Incluso un matrimonio... Adelante. Pues promovemos a otro matrimonio. Pestaña gobierno. ¿Qué te vas, Xavi? ¿Qué te vas? Como podéis ver aquí hay un montón de cosas. Joder. Si no se puede trabajar. No se puede trabajar aquí. Venga. ¿Alguno más? Estoy a uno. Bitch, please. Como podéis ver aquí hay una nueva... Unos nuevos... Una nueva... Menú. Pone inglesas británicas y culturas aceptadas. Aceptamos la inglesa, la normanda, la gascona. En cambio, las culturas no aceptadas son las galesas, la flamenca, la irlandesa y la vasca. La vasca me cae un poco lejos, pero bueno. Pero por ejemplo, aquí tenemos lo normal serían las galesas. Pertenece al mismo grupo cultural, por tanto nos da penalizaciones reducidas. Y aquí, como podéis ver, pone culturas promovidas 2 de 2. ¿Qué quiere decir? Que solo podemos tener, aparte de la principal, dos culturas aceptadas más. Por ejemplo, y cada una tiene diferentes tipos, creo. ¿No? Era que te dan algunos bonificadores. Pero por ejemplo, no sé, ¿qué os diría? Quiero tener mejores relaciones con los galeses. O que me diesen algún bonificador. A ver, un momento. Bonificador de impuestos. Pertenece al mismo grupo cultural que el inglese, por lo tanto nos da penalizaciones reducidas. Sí. Bueno, básicamente, si por ejemplo prefieres tener la cultura galesa como cultura aceptada, lo cual nos parece más lógico que los territorios de Francia, sobre todo la gasconia, pues nosotros podríamos poner degradar la cultura, porque solo podemos tener dos. Ahora mismo está la norma de la gascona. Quitar gascona como cultura promovida costará 10 de puntos diplomáticos. Y las zonas de las provincias con la cultura gascona se enfadarían un poco con nosotros. Por lo tanto, se quitarían 10 años. En cambio, como podéis ver aquí, promover la cultura es... Ah, vale. No podemos promover más culturas porque tenemos dos. Pero si quisiéramos promoverla, tenemos que mirar el desarrollo. ¿Veis? La cantidad de desarrollo de nuestros núcleos de nuestro estado, que pertenece a esta cultura, es 22% del total. De algunos, nos pedirá más cultura. Vamos a probarlo, va. Gascona o la normanda. Gascona o la normanda. Gascona. La tomo por colga. Sí. A ver, si aquí... Pero, por ejemplo, si quisiéramos la flamenca, pone, flamenca debe tener por lo menos 20% de desarrollo en tus estados para promover la cultura aceptada. Pero solo tiene 13. Cultura flamenca, si no me equivoco, es testa, ¿verdad? Sí. ¿Veis que está aquí? ¿Qué he dicho? 20. Solo tenemos 13. Entonces deberíamos subir... Uy, perdón. Deberíamos subir la... El desarrollo a llegar a 20. Y entonces nos permitiría subir o poder promover la cultura. En este caso vamos a promover la cultura. Nos va a costar 100, pero bueno. Antidesarrollo. Y así nos ganamos un poco la mejora. Ordenar por desarrollo. Bueno, ya más o menos ya se sabe cómo está. Gascona es igual que la galesa. Pero con la galesa la ventaja es que tenemos los territorios galeses por aquí. Vamos a juntar este ejército. Se junta esto por aquí. Y el vídeo no va a durar mucho más. No quería hacer... No quiero hacer vídeos muy largos. Más que nada para... Tampoco... Esto no tiene que ser una gran serie. Pero más que nada es para enseñar los nuevos... La cantidad de nuevos... Características que han puesto en el DLC. Otra... Bueno, lo que decía también. Ahora si queréis mejorar... Reforzar el gobierno. Tenéis la opción de usar 100 de poder militar. Y podéis reforzar el gobierno. Que creo que si no me equivoco... Os sube la legitimidad anual. El disturbio nacional. O sea, os baja esto. Os sube esto. Y os baja el cambio mensual de autonomía. Que esto va muy bien. Porque así... Digamos... Tienes una herramienta más. Para poder estabilizar. Que a veces... Se descontrolaban. Porque sí. Porque querías. Otra cosa. Y... Creo que lo vamos a dejar ya. Es pedir un préstamo. Ah, no. ¿Dónde estaba? Aquí. Lo pagamos todas las deudas. Degradar la moneda. ¿Veis? Hay una opción que es degradar la moneda. Que te dará 153 de oro. Pero aumenta la corrupción en un 2%. Puedes degradar tu moneda 5 veces más. O alcanzar la corrupción. Al 90%. Esto sirve, pues, por ejemplo. Para otra forma más. Para financiarte. Aparte de aquí. ¿Veis? Pedir un préstamo de 153. En 5 años. Puedes asumir hasta 41 préstamos bancarios. Esto está bien. Porque a veces decías. Hostia. Cuando ves en las series. En las películas. Los grandes reyes pedían grandes fortunas. Esto de que el dinero salía de golpe para financiar sus campañas. No era así. Pedían préstamos. Esto me parece bastante lógico. Y el tema de la moderna es otra forma de financiación. El problema es que os subirá la corrupción. Un 2%. Y podéis hacerlo 5 veces. O sube. O a que la corrupción nos llegue al 90%. Tenemos aquí 14. Creo que ya está bastante. Podemos subir un poco más la corrupción. Pero teniendo en cuenta que estamos perdiendo un poco de dinero. Lo vamos a dejar de momento. Embargo solo nosotros. ¿Hay alguien más que no me embargue? Porque os podéis apuntar todos al carro. Sería bastante interesante. Mejorar. Reclamar Armañac. Podríamos. No sé cuánto ejército tiene. Tiene Francia. Pero no quiero meterme en guerras con Francia. Bueno. Nuestro objetivo. A pesar de que no es un Iron Man. Sería interesante tomar París. O incluso tomar Provenza. Por las risas. Ya os digo. Es una serie. Más que nada. Para poder enseñaros las nuevas características del nuevo DLC. Que si no me equivoco. Corregidme. Si lo hago. Creo que saldrá a 20. 20 algo. 20 euros. Creo que sale el DLC. Vale la pena 20 euros. Bueno. Pues esto. No lo sé. Habría que comprobarlo. Aún no lo he podido catar del todo. Me gustaría catarlo un poco más. Probarlo un poco más. Para que vosotros también lo juzguéis. Ya sabéis que aquí. No diré. Pim pam. Pim pam. Jaja. Jiji. Sois libres de escoger un poco. Yo estoy en calidad de informador. Bueno. A lo mejor. A lo mejor. Con el papo no creo que nos cueste mucho. Simplemente es enviar un. Un mensajero aquí. Y mejorar relaciones. Y. Después de esto. Lo vamos a dejar ya. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Le podéis dejar un like. Que siempre ayuda. Suscribiros al canal. Para seguir. Con. Viendo más vídeos. El. Siguiente. Es probable. Que lo suba mañana. Ya os digo. Son. Serán. Capítulos muy cortos. De 20. 25 minutos. Ahora me he largado un poco más. Porque ha sido la intro y tal. Pero incluso. Os podría decir. Que. Voy a grabar. Para toda la semana. Un vídeo. Cada semana. Del Europa Universalis. Probándolo. Así. Con el nuevo DLC. Más que nada. Para poder ver un poco más. Las características. Lo que hemos. Tocado hoy. Ha sido nada. Hemos rascado. Solo. La superficie. De la cantidad de cosas. Que lleva. Este DLC. Que tengo. Muchas ganas. Yo. Primeramente. Era un poco. Escéptico. Ya sabéis. Que yo. Con los DLCs. Desde el. Cossacks. Me. Me rayo un poco. El Cossacks. No lo tengo. Por cierto. Si lo habéis visto. En los legos. El Mare Nostrum. Si. Me gustó. Y este. Bueno. Habrá que probarlo. No me enrollo más. Nos vemos. En el siguiente capítulo. Que lo más seguro. Sea mañana. Un saludo a todos. Hasta la próxima.